Nosotros desde el gobierno bolivariano nos comprometemos con el pueblo venezolano a desarrollar toda nuestra energía, nuestra potencia para avanzar cada día más en la solución de los problemas del pueblo, estar al frente de las demandas de nuestro pueblo y fortalecer de esa manera el camino de la revolución bolivariana, que es la única garantía de la transformación estructural de los problemas que el capitalismo incubó en la sociedad venezolana. Nosotros vamos a la carga, a la calle, a una nueva batalla y a una nueva victoria. Seguro estamos que el 7 de octubre del año 2012 el pueblo venezolano ratificará su apoyo a la revolución bolivariana y socialista religiendo al comandante presidente Hugo Chávez Fría. Nosotros en el Consejo del Ministro de hoy también aprobamos un conjunto de créditos adicionales que habían sido autorizados por el comandante presidente Hugo Chávez. En primer lugar ya están disponibles a partir de este momento certificados por el Consejo del Ministro los 5.819.762.000 bolívares para financiar la sexta convención colectiva de los trabajadores de la educación que va a ser firmada el día jueves entre el gobierno bolivariano y todos los gremios del magisterio venezolano. Igualmente el Consejo del Ministro aprobó y certificó el día de hoy los 365.483.315 bolívares para el décimo contrato colectivo del Metro de Caracas que también será firmado en los próximos días. Igualmente se transfirió en el día de hoy al Ministerio del Poder Popular para el Deporte los 20 millones de bolívares que el comandante presidente aprobó como capital semilla del Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte que fue aprobado en la reciente Ley del Deporte promulgada por el comandante presidente Hugo Chávez Fría. También el Consejo del Ministro para el pueblo de Falcón, especialmente para la ciudad de Coro certificó ya los recursos por 97 millones de bolívares fuertes para la reparación integral de la pista del aeropuerto José Leonardo Chirino en la capital del estado Falcón. También evaluó el Consejo del Ministro el inicio del año escolar, el despliegue que va a significar este inicio de año escolar con la inauguración de más de 50 nuevas escuelas, el plan de rehabilitación, la distribución de los textos escolares, de las canaimas. Va a ser un inicio de año escolar bonito, profundo, enrumbado hacia la construcción de una sociedad socialista donde todos los venezolanos y venezolanas tengan acceso a una educación de calidad. Igualmente enviamos a la Asamblea Nacional para su aprobación lo que ya el comandante presidente había anunciado, la aprobación de excedentes, de un crédito adicional, producto de los excedentes petroleros y del CENIAT para las gobernaciones y alcaldías por 2.100 millones de bolívares fuertes. Es necesario destacar que este es el tercer crédito adicional de excedentes del año 2011 para las gobernaciones y alcaldías. El presupuesto inicial aprobado en la Ley de Presupuestos para Gobernaciones y Alcaldías para este año fue de 32 millones, 32 millardos, 739 millones. Lo que representaba ya un incremento del 32% respecto a lo que fue el presupuesto del año pasado para las gobernaciones y alcaldías. Con los créditos adicionales, producto de los excedentes petroleros y del CENIAT aprobados por el comandante presidente para gobernaciones y alcaldías, a este presupuesto de 32 millones de bolívares fuertes se le han sumado en lo que va de año 7 millardos de bolívares adicionales, con lo cual llegan a la cifra de 40 mil millones de bolívares fuertes, un incremento ya para la fecha de casi un 20% respecto a lo que fue el presupuesto del año pasado con los excedentes del año pasado. Con esto se desmiente una vez más la matriz de opinión que intentan generar de manera irresponsable los gobernadores de oposición, especialmente los que andan en campaña electoral politiquera, de que el gobierno bolivariano y el presidente Chávez le niegan los recursos a las gobernaciones y alcaldías. Estos recursos van para todas las gobernaciones y alcaldías. Lo que ha sido presupuestado y aprobado por la Asamblea Nacional ha sido depositado puntual y religiosamente. Y cada bolívar de excedente que ha obtenido el Estado venezolano, producto de las correctas políticas petroleras, producto de una cada día más eficaz política de recaudación de impuestos, han sido transferidos íntegramente a todas las gobernaciones y alcaldías, independientemente de la posición política que tengan. Nosotros llamamos a los gobernadores a asumir, de oposición, a asumir con responsabilidad el mandato que les dio el pueblo. Sabemos que muchos de ellos andan en campaña por todo el país. Seguramente esto no les permite tener el tiempo para que sus administradores le rindan cuenta de los recursos que puntualmente y legalmente les está enviando el gobierno del presidente Chávez cada vez que hay un excedente.